Ustedes saben que mis papás están divorciados, pero mi mamá está dispuesta a hablarle a mi papá de nuevo para ver si se pueden regresar a mamá. Estoy en vivo. No digas eso, pues. Estoy en vivo, ven. Son cosas personales. Sí, pero aquí estamos con la gente. Dir, ¿cuál es el reto? ¿De qué? Si te mandan un león, estás dispuesta a hablarle a... Es cuatrocientos dólares. ¿Cuánto? Cuatrocientos dólares. Sí, estás dispuesta a que te manden un león, estás dispuesta a hablar con mi papá. Sí, sí, sí. Manden un león, un león. Sí, yo con mis hijos, yo estoy dispuesta a hablar con él. Manden, ahí está, ahí está, ahí está, chingado. No, 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 también no soy tan barata. No, no, también no, pero no chinguen. No, pues también, ustedes que me están calando, no. Se mandan dos. ¿Dos leones? Sí. Manden dos leones. ¿Con dos? Es más, con dos o tres regresa hasta con él, chingue a su madre. Sí, yo creo que sí. Sí, salen, sí, sí. ¿Dos o cuántos? Dos o tres. No más uno, si pasa uno más. ¿Quién más te va a mandar uno más, neta? Ajá. Con uno más. Bueno, pues lo pienso, a ver, si nomás son uno más y lo voy a pensar. Uno más y ya en serio, ahora sí. Pero son otros cuatro, sí. Sí, sí, por eso sí, no. No. Mi mamá va a hablar con mi papá, va a hablar con mi... Ahí está, ahí está, pero mi mamá dijo dos, mi mamá dijo dos. Sí, de dos a tres, chingue. Ahí está otra vez. Háblale. 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 Yo traigo descargado el teléfono. Háblale. Déjelo cargado.